El facultativo se puede decir que está desmotivado, pero que si estaba desmotivado antes, está desmotivado ahora con los recortes. No da abasto a atender a la población, se siente insatisfecho y no puede ejercitar la profesión que es ayudar a los demás, sanar, diagnosticar y curar. Por lo tanto, todo lo que le diga es una frustración continua. Este hospital siempre ha estado abandonado del SAC y nunca ha estado bien dotado para la población que existe. Pero el problema actual es que se ha crecentado mucho porque esta dirección lo que hace cada vez mermar más los recursos que tenemos para atender a nuestros pacientes, las listas de espera se van alargando, la suciedad, el abastecimiento del hospital está siendo patente y además se está privatizando todo lo que son pruebas externas, consultas externas, se está contratando muchos hospitales privados para que hagan el trabajo que estamos haciendo. La plantilla cada vez está más sobrecargada y sobre todo sobrepasada por la situación que está viviendo. Con esta dirección no estamos de acuerdo, con esta dirección no estamos de acuerdo, con esta dirección no estamos de acuerdo. La calidad hacia el enfermo, hacia el usuario, no se le puede ocurrir nada, cero patateros. Estamos hablando de personas, de personas. Pues sí, pues eso es igual, en quirófano pasa de lo mismo, no se está cubriendo el personal, en medicina interna, en cirugía, en salud mental, en todos los servicios, reduciendo, reduciendo, reduciendo. La familia, la familia tiene que denunciar, que no denuncia a nadie. Si es que la familia de los pacientes lo van y no denuncia, que denuncien, que aquí hay muchas cosas que denunciar.